Gia, ¿cómo estamos gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de El Anónimo. Sé que es algo tarde para este video, pero por la salida de la NES y la Super Mini, siempre se me había ocurrido, ¿qué pasa si Sony saca su PlayStation 1? ¿Qué juegos debería tener? Bueno, en este video les daré mi lista de los seleccionados. Como la Super Mini tuvo 21 juegos, haré lo mismo con la de Sony, aunque tengo la fe de que salga mucho más. Bueno chicos, sin más preámbulos, empecemos. El primer juego que debería tener la consola es un plataformero, género que destaca mucho en la misma, y aparte el protagonista de estos tres títulos sería el mismo, Crash, en este caso pasó a ser la mascota de Sony, y en ese tiempo estaba compitiendo de tú a tú contra Sonic y contra Mario. Entonces Crash Bandico 1, Crash Cortex Strike Back y Crash Warp, merecen estar obligadamente aquí, para encontrar los cristales, las gemas, ganar los relojes, y para derrotar a Cortex en tres ocasiones diferentes. Otro importante exponente es Rayman 2, que a diferencia de sus iguales, me gustaba mucho la oscuridad que poseía, con el tema de las máscaras, los prisioneros y tal. Este es un buen ejemplo del cambio del 3D, ya que Rayman 1 es un excelente título, no lo niego, pero es como estar jugando otra franquicia, el 2 innovó en todos los aspectos, y de aquello nació un buen experimento. Como ya lo dije, fue la consola de los plataformeros, pero Crash no fue el único gran título, sino que más que merecido, lo tenía un dragón morado, llamado Spyro, o para mi, Spyro. Aquí, sí podemos decir que este juego, estaba muy adelantado a su época. Spyro es de esos juegos, que yo por primera vez decía, estoy en un mundo abierto, y tengo que encontrar las gemas y los dragones. De verdad daba esa sensación, en comparación a los plataformeros, que por lo general eran lineales. Para nadie es secreto que el Spyro 2 es mi favorito, pero el 1 tendría que ir aquí, ya que considero que es el más conocido, y el que representa mejor la franquicia. Ya para cerrar el género, desde Capcom, no puede faltar Mega Man, y en este caso, pienso que el X4, es el más completo de la trilogía. Por mi pondría el X5, pero no puedo faltar a la verdad, porque si nos ponemos a analizar el X4, X5, X6, son cortes de una misma tajada, pero el X4 dio la pauta, ya que eran finales diferentes, dependiendo con quien jugáramos, 0 o X, y con este título se hicieron famosas las escenas del anime. Ya, pasamos al género de puzle, y es que es algo raro verlo en esta selección de títulos, pero es que Cheap Rider, es de esas joyas que el tiempo se encargó de que el mundo las conociera, con un diseño de niveles excelente, y una dificultad bastante desafiante. No sorpresa para nadie, que este juego deba ir entre la selección. Mil y un ítems necesitábamos para poder robarnos una simple oveja, y créanme, valía la pena. Si bien los gráficos eran en 3D, emulaba muy bien el ambiente de una caricatura, con mapas muy coloridos. Tampoco me puedo olvidar de los RPG, gran género que también marcó esta consola, y principalmente, no podemos hablar de RPG sin hablar de Final Fantasy. Pero el tema es, ¿cuál incluir? No es secreto para nadie que yo amo el Final Fantasy VIII. Pero no sería justo ponerlo, ya que el mejor, técnicamente, es el IX. ¿Por qué? Porque objetivamente es superior a los antes mencionados. Sí, muchos me dirán, ¿y qué pasa con el VII, el VII, el VII? Simplemente les diría que va a tener su remake, así que dejémoslo descansar un poco. Y Final Fantasy IX tomaría las riendas del RPG en esta consola. Pero no paro, debo ir por otro RPG. Y en este caso, el puesto lo tiene ganado el gran Chrono Cross, que para muchos es muy desconocido, ya que siempre estuvo a la sombra del Trigger, que también tuvo su versión en Play. Pero Cross es más emblemático a mi parecer, al menos en la consola, con un soundtrack excelente, con excelentes personajes y una historia digna de cualquier título del género. Y para no cargarla tanto de RPGs, podríamos poner un título híbrido, que contiene tanto acción, como un factor de RPG de subir niveles. De la gran Konami, debe ir Castlevania, Sinfonía de la Noche, para que las nuevas generaciones conozcan uno de los apogeos de la franquicia, con Aluka recorriendo el castillo de Drácula. Ya con su serie en Netflix, y la segunda temporada cerca, estaría bueno revivir esta vieja gloria. Y de verdad les digo, esta mecánica de ir subiendo niveles con la acción de la mano, y con un castillo gigante a las espaldas, es un título redondo, para darle por fin el adiós en esta saga al 2D. Ya tomando la acción como género principal, tenemos un título, que si bien no fue el primero de su franquicia, aquí inició todo. Todo el gran monstruo, que es hoy en día, ya que Metal Gear Solid, fue un título único en su clase, bastante avanzado a la época. Nos mostraba la temática de acción, desde otro punto de vista, del sigilo, de la historia, y de la profundidad. Y a pesar de que hoy en día, no ha envejecido de la mejor manera, no es impedimento para jugar, el juego padre de Snake Eater. Sigo con la acción, y con un título excelente. Yo siempre digo, que mientras Nintendo alumbraba con su GoldenEye, Sony tenía Syphon Filter. Tenía sigilo, tenía buen arsenal, y una jugabilidad bastante adictiva. En este caso, debería estar el tercer título, que es a donde acaba todo. Donde tienen los mejores mapas, pulieron las mecánicas, y se puede entender de igual manera, sin haber jugado los anteriores. Y para terminar el género, me debo ir por el título, que impulsó todo el poderío que tendrían franquicias como Call of Duty, o Battlefield. Para la fecha, ya habían excelentes juegos, pero para PC. En cambio en las consolas, faltaba eso, faltaba un, medalla de honor. Debo poner su segunda entrega, medalla de honor on the ground. También se me hace más llamativo, ya que tú eras una infiltrada, en las pilas nazis, y tenías que destruir al enemigo desde dentro. Y hoy en día, el juego se disfrutaría más, si es que tuviera subtítulos, o tuviera una traducción al español. Esto, porque el título en sí, es un verdadero documental, tanto en escenas introductorias, como entre etapas. Como muchos saben, la Play 1 no solo marcaba el inicio de la nueva generación, sino también el cambio del 2D al 3D. Un buen exponente de esto, era el género de peleas, con Tekken como su emblema, pero el mejor, y el más relevante, sería su tercera entrega, Tekken 3. Y tendría que estar, obligadamente, para echar unas buenas retas, con Yoshimitsu de mi lado. Y en su contraparte, hay juegos que mantuvieron el 2D, pero con gráficas excelentes, esas que no envejecen nunca. También fue un excelente título, pero que resultó, en un juego de luchas, que hasta el día de hoy, se siente una jugabilidad bastante fresca. Por otro lado, la primera máquina de Sony, también marcó un antes y un después en lo que es el género del terror. Ya que trajo muy buenos exponentes, pero sé, que debo seleccionar algunos. Tanto en calidad, como en reconocimiento, se me vienen dos títulos a la cabeza. Silent Hill 1, y Resident Evil 2. Digo el 2, porque es un balance perfecto, entre el 3 y el 1. Y el Silent Hill brilla con luz propia, porque a la hora de compararse, con otros títulos, hay que sacar juegos de Play 2. El Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, y aún así, está a la altura. Quizás no sea el mejor, pero sí se puede comparar, y eso es un punto a favor, ya que estamos hablando de una generación anterior. La tercera persona, el control del personaje, y los gráficos de época, hacían una perfecta combinación para sacar más de un susto. En cuanto a juegos de carreras, todos ya saben cuál es la posición obligada a ir aquí. Por ser, el título que más copias vendió, y que de verdad explotó el poder gráfico de la consola. Merece su puesto, y con creces, de verdad, nunca fue de mis favoritos, pero debo reconocer que se veía hermoso. Y los controles, eran bastante amigables, si los comparamos con juegos de la época. Ya que hablamos de carreras, debo incluir un juego, que es del género Karting, Crash Team Racing. Tomaba una idea impulsada por Mario Kart, y la adaptaba al formato de la mascota de Sony. Esta apuesta, si funcionó correctamente, y me gustaron mucho los agregados como el modo historia. Ya sea por los retos, desbloquear algunos personajes, y vencer al malo de turno. De las carreras, pasamos al deporte. Y aquí, hay un título obligado, que tiene una de las mejores intros, en lo que se refiere a los videojuegos. Tiene una intro, ¡que te cagas! Winning Eleven, 2002, Corea, Japón. Es muy curioso lo que pasa hoy día. Porque PES y FIFA, siempre compiten por quien vende más copias, o quien es el mejor en juegos de fútbol. Un año es uno, el otro año es otro. Pero, en la generación de la PlayStation 1, Winning Eleven era el rey, indiscutible. Yo si jugué FIFA, y no me gustaba su mecánica cuadrada. En ese tiempo, Winning Eleven era un mejor juego, y un mejor simulador, para los que me entiendan. De las canchas, pasamos a la calle. Y es que Tony Hawk, Proc Skater 2, era una cita obligada, para desafiar a un amigo, quien sacaba más puntaje. Pongo el 2, porque ya saben, agrego más personajes, más mapas, y lo mejor de todo, el bendito manual. Para los que jugaron, me entenderán. Tú podías hacer cualquier pirueta, y era eso solamente. Pero con el manual, podías unirlas, y multiplicar todo tu puntaje. Y no me puedo olvidar del soundtrack, temas seleccionados, de diferentes bandas. Que hasta el día de hoy, sigo escuchando, Tony Hawk 2. Y ya está gente, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios que les pareció, qué juego me estaría faltando en esta lista, o qué lista harías tú. Aquí el Anónimo, y nos vemos.